De sangre a sacer, de poder a poder, la idea de los hermanos Santiago de formar una agrupación uniendo fuerzas y talentos, con el objetivo de perseguir el mismo sueño, alcanzar el eléctrico, llevando el sentimiento que hace vibrar las situaciones con su música, dispuestos a cremar su corazón y la meta es, llegar hasta el último rincón del planeta con su música, con la frente en alto, y el orgullo de tocar y cantar al pueblo, son el corazón aquí llegan, los perseguidos de San Juan, los perseguidos de San Juan, los perseguidos de San Juan